Como creamos este portafolios, primero mi recomendación es que especialmente a una edad temprana, a los 20 y 30, hagamos una colección de experiencias, la mayor cantidad de experiencias diversas que podamos tener en nuestro currículum mejor. Y esto no significa no tener especialización, uno puede ser especialista en alguna carrera o algún tipo de conocimiento, pero al mismo tiempo también exponernos a otros hobbies, a otras comunidades, a otros tipos de pensamiento y experiencias y perspectivas. También conexiones, al final vamos a aprender que lo que no pueden hacer los robots es crear conexiones profundas y relaciones a largo plazo, como hacemos los seres humanos, pero también con personas completamente diferentes que tienen opiniones radicalmente opuestas a las nuestras. Esas conexiones van a probar ser sumamente útiles y valiosas en crear esa diversidad interna que tenemos nosotros y en crear resiliencia, sistemas resilientes.